Tanto docentes como celadores van a ver actualizados los salarios. Esto tiene que ver con el índice de inflación. Si superaba cierto límite, se activaba la cláusula gatilla. El límite estaba fijado por la pauta nacional de inflación. No por la pauta local, porque si no tendría que haber sido un reajuste que equiparara la pérdida salarial por este 20% de inflación que tiene la provincia en los primeros seis meses del año. El reajuste o la cláusula gatillo se activa a partir de los datos nacionales. La inflación a nivel nacional fue, el último registro que se conoció el martes, del 16%. La pauta firmada por el SUTE, bueno, que el SUTE no firmó la pauta, el aumento salarial que recibió el SUTE, que no firmó la cláusula gatillo, fue del 15.7%. Entre el 15.7% y el 16%, ¿cuánto hay de diferencia? 3%. No. 0,3%. 0,3%. Sí. Nada. Por lo tanto, salieron a patalear, lógicamente. Sí. 0,3% de aumento. Lo rechazaron. Hablamos con Sebastián Enríquez, el titular del SUTE, y esto nos decía. El gráusula gatillo, como nosotros hemos explicado, no es la solución a ningún problema. De hecho, la mayoría de los gremios estatales que firmaron están pidiendo la reapertura de paritaria. Nosotros tuvimos un aumento del 5% en enero y ahora 5,2% en junio. Es decir, un 10,2% acumulado de aumento. Y la inflación es del 20. Y lo que nos van a dar en julio es el 0,3 más. Son aumentos de 30 y pico de pesos. Para una maestra con diseño de antigüedad son 30 y algo de pesos, para un celador son 25 pesos. Ese es el 0,3% del salario en base a diciembre que nos van a dar. Y así nos van a ir llevando moneda a moneda frente a una inflación que ya nos superó en más de 10 puntos. Además, si tenemos en cuenta lo que perdimos en el 2017, que fue el 7,6, tenemos una pérdida que ronda los 18 puntos de salario desde el año pasado acumulado. Te vamos a exigir la reapertura de paritaria salarial para que realmente discutamos un esquema, por lo menos de empate, que no sea de pérdida salarial. Le estamos planteando al gobierno que adelante la tercera cuota de noviembre, que a partir de ahí vayamos mes a mes con la inflación de verdad acumulado para de esa manera garantizar que no haya pérdida salarial.